Muy buenos días a todos, feliz viernes y bienvenidos una vez más a Bit2Me Crypto News, tu criptonoticiero favorito. La noticia bomba de hoy, Bitcoin se desploma. Así es, ayer Bitcoin cayó más de un 13%, ¿qué va a pasar con Bitcoin? Bueno, esto lo vamos a ver y vamos a ver mucho más, así que vamos a las noticias. ¿Qué pasa con Bitcoin? Entonces, Fake Toshi, o Craig Wright, no es la primera vez que ataca a Bitcoin, él es el promotor de una criptomoneda que justamente en este momento están mínimos históricos con respecto a Bitcoin. Es una persona que no es muy querida por una gran parte de la comunidad, que ha tratado de demostrar que es Satoshi Nakamoto en varias ocasiones, sin embargo, por obvias razones no lo ha podido hacer. Algunas personas creen que Craig Wright es un mentiroso e incluso Vitalik Buterin, el creador de Ethereum, en un evento público se pronunció y dijo, señor Craig Wright, usted es un fraude. Pasando a temas más amenos, se viene la primera competencia de ilustración y arte digital gracias a los tokens no fungibles o NFTs. ¿Qué son los tokens no fungibles? Bueno, con Bitcoin o Ether conocemos que un Bitcoin es igual a otro Bitcoin o un Bitcoin es igual a dos medios Bitcoins. Con los tokens no fungibles esto es distinto. Cada token es distinto a los demás y los tokens no son transferibles entre sí. Entonces, por esto, se están utilizando para representar obras de arte, donde cada obra es distinta a las demás obras. ¿Qué está pasando? Bueno, el tema de los tokens no fungibles ha estado en boom desde el año pasado. Transacciones millonarias se han realizado. Este año ya se han realizado más de un millón de dólares en transacciones de criptoarte. E incluso en una subasta que se realizó hace unos días, hubo una transacción donde alguien compró un solo token no fungible por más de 290 mil dólares. Y la siguiente noticia involucra a Argentina, México y España, porque IOB Labs y Ethic Hub acaban de realizar una alianza para fortalecer sus esfuerzos en brindar opciones de financiación a agricultores mexicanos. Así es, IOB Labs es una compañía creada en Argentina, donde ellos son los encargados prácticamente de la sidechain de Bitcoin RSK. Es una sidechain, es una cadena de bloques que va paralela a Bitcoin y donde se mueve valor Bitcoin. Por otro lado, Ethic Hub es un proyecto que inicia por unas personas que están en México y en España al mismo tiempo. Y estas personas lo que pretenden es utilizar la tecnología blockchain para financiar agricultores mexicanos, para que estos agricultores puedan acceder a préstamos. Bueno, pues con esta alianza pretenden llegar a más agricultores y poder cambiar la vida de más productores de café. En este momento ya tienen levantados más de 200 mil euros en una pool de liquidez y esos recursos se esperan utilizar precisamente para financiar a los agricultores. Así que felicitaciones, enhorabuena y espero que estos esfuerzos sigan dando frutos. Y pasando al tema de hoy, ¿qué más nos interesa? Vamos a hablar de Bitcoin y lo que algunos medios irresponsables están diciendo sobre un supuesto doble gasto que podría acabar con la existencia de Bitcoin. Bueno, primero es importante decir que estos medios no entienden cómo funciona la blockchain, pues no hubo ningún doble gasto en Bitcoin. Un doble gasto significa que una persona que tiene una cantidad de Bitcoin puede utilizarla para enviárselo a dos personas, o sea, gastándose los mismos Bitcoin dos veces. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Bueno, en Bitcoin, cuando dos mineros encuentran un bloque o minan un bloque casi al mismo tiempo, en momentos de tiempo muy similares, lo que pasa es que empiezan a comunicarle las dos versiones de la cadena, los dos distintos bloques a distintos nodos. Entonces, en este momento hay dos versiones de la verdad. Unos nodos tienen un bloque, otros nodos tienen otro bloque. Sin embargo, ¿cómo se logra el desempate? ¿Cómo se logra saber cuál es la cadena original, cuál es la cadena de verdad? Pues cuando el siguiente minero logre incluir un nuevo bloque en la cadena, ya se dice, bueno, encima de cuál cadena lo construyó. Y ahí ya se desempata y se queda con una cadena original. Entonces, cuando se han minado los dos bloques casi al mismo tiempo, estos dos bloques no tienen por qué incluir las mismas transacciones. Puede que haya unas transacciones acá, otras transacciones distintas acá. Cuando las transacciones de un bloque que ha sido descartado no están incluidas en el otro bloque, pues esas mismas transacciones se van a incluir en bloques siguientes. Entonces, esto es una situación normal que pasa cada cierto tiempo y es importante entender que no hubo un doble gasto. Entonces, simplemente hubo dos bloques que estaban en distintos nodos y después ya seguimos con una cadena dependiendo del minero que puso el siguiente bloque. Y para terminar, la gran caída de Bitcoin. Vamos a hablar del precio de Bitcoin porque ayer cayó más de un 13%. Y en lo corrido del año, desde el máximo que llegó a estar por encima de los 42 mil dólares hasta hoy, que llegó a estar por debajo de los 29 mil dólares, bueno, pues es una caída de más del 30%. ¿Será que esto es el fin de Bitcoin? Mi opinión, bueno, esto es normal en un activo que en los últimos menos de cuatro meses, desde octubre, había subido más de un 300%. El camino a la luna no es en línea recta. Esto está lleno de obstáculos y vamos a ver que Bitcoin va a subir mucho y también va a caer mucho en algunos días. Mi invitación para el fin de semana, mantener la calma y pensar en el largo plazo. Y eso es todo por este video. De parte de la familia de Bit2Me, te deseamos un feliz fin de semana. Y también, déjanos tus comentarios, cuéntanos. ¿Vendiste Bitcoin? ¿Estás asustado? ¿Qué va a pasar? Nosotros estamos tranquilos. Esperamos que te haya gustado el video. Como siempre, te agradecemos si le das un like, si te suscribes al canal, si quieres estar actualizado de las principales noticias del mundo de las criptomonedas. Y también, dale click a la campanita para que YouTube te avise de los próximos videos. Un abrazo, feliz fin de semana y nos vemos el lunes con más noticias. Chao.